Representantes de Clínica Sana informaron que se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de ley. Argumentan que cumplieron con todos los protocolos médicos establecidos para salvar la vida de la pequeña Sofía. Alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, señala que propuesto del gobierno de que se cobre arbitrios de seguridad ciudadana en recibos de luz no se aplicará en Trujillo. Esto pese a morosidad que existe. Arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos Virarte, exhorta a congresistas liberteños a dejar de lado visitas protocolares y gestionar mejoras tangibles en el penal El Milagro. Alcalde del Porvenir interviene en posible tercerización del SEGAT y sostiene que regidores de Municipalidad de Trujillo estarían infringiendo la norma al someter a votación recomendaciones de consultor a Ambides.